Bio Bio TV, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz Tranquilizante natural, de NOP Laboratorios, Pinturas y Adhesivos Blanco Llegó la nueva forma de pintar, con despacho en 24 horas DBA Capital, el futuro es sustentable, invierte en energías limpias Conoce el IFAND en dbacapital.com Y Don Feng, T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia CIDEF, garantía de confianza Presentan, la entrevista de Tomás Mociati El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz Que calme la ansiedad, relaja y reduce el estrés Libérate del estrés con Melipaz Pide tu Melipaz, en todas las farmacias del país Y venta online con despacho a todo Chile Ella le pone magia, le pone magia al color Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor Ponle magia tú también, déjala imagínase un volar Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar Mi mundo es mejor con Lanco Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2 Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta Almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable A partir de eso, creamos IFAM Un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo Desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos Hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos Invierte en IFAM Se parte del futuro eléctrico Y súbe en un sentido a tus inversiones Vamos a hablar de una ciudad que está en el extremo del país De una región que está en el extremo del país Vamos a hablar de la proyección chilena en la Antártica De lo que significa Plataforma Continental Extendida De nuestras relaciones con las Malvinas De los argentinos, de los chinos De la relación de esas zonas con el poder central Estamos con el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich Es abogado, fue intendente de la región de Magallanes Y por lo tanto conoce absolutamente lo que sucede en la zona Gracias por estar con nosotros Con estas tonadas muy contentos Magallanes y Antártica Chile Y Antártica Chile Que no se nos olvide Oye, para un contexto Quiero que hablemos de los chinos Partamos por hablando de los chinos Ya Los chinos están controlando puertos Sí Tienen un montón de puertos en el mundo Controlando los puertos Y los controla el Partido Comunista Chino Porque ellos son mayoritarios en cada una de las empresas Se calcula que de 100 puertos Calculan 100 Perdón Hay 100 puertos que están controlando en 60 países Pero algunos, por ejemplo, en el Canal de Suez En la entrada del Mar Rojo En Perú Un puerto enorme Que va a ser la gran competencia hacia Chile Pero en las barbas de los norteamericanos En Senada, Manzanillo Lázaro Cárdenas, Veracruz En México En México Freeport en Bahamas Kingston en Jamaica Ahí Al lado de los norteamericanos Controlando puertos Balboa y Colón en Panamá ¿Quién sabe eso? Están los chinos ahí Paranaguá en Brasil El puerto de Buenos Aires En Buenos Aires Una historia Tienen el terminal 5 del puerto de Buenos Aires No mueven ningún buque Le están pagando 500 trabajadores Que no hacen nada Mantienen los Mantienen todo Sin mover ¿Por qué? Porque se estima que en algún momento Puede ser una base militar Ahí en pleno Buenos Aires Ahí están los chinos Tierra del Fuego Argentina ¿Están los chinos? Con harta ganas de estar allá Están Están con bastantes ganas Y con una actividad Que preocupa finalmente A varios países Y nuestro rol también Como país Antártico ¿Podría ser una gran competencia Para Punta Arenas? De todas maneras De todas maneras 7 de diciembre de 2022 Ahora, recién Se firmó un memorándum Con el gobernador De los chinos Con el gobernador De Tierra del Fuego Para construir un puerto Multipropósito En Río Grande La ciudad de Río Grande Con miras a la Antártica ¿Lo conocen eso? Se ha comentado Bastante De estas Intencionalidades Intenciones Ya en varias partes Podrían tener un puerto chino Ahí al lado De todas maneras Y quiero ser súper claro Para contextualizar Punta Arenas Es la principal Ciudad Antártica Del mundo Lo ocupan 23 países De base Para ir a la Antártica La ciudad que nos sigue Es Ciudad del Cabo Con 9 Ushuaia Con 4 Crischer Con 4 Y Hobart Con 4 Por tanto Nuestro rol es fundamental No tiene contrapeso Y el aeropuerto De Punta Arenas Es el aeropuerto Base más importante Para ir a la Antártica Por el movimiento de pasajeros Por tanto Hay que entender Que Punta Arenas Hoy es la principal Puerta de entrada De la Antártica Con números reales Si tú crees En la Antártica Tienes que pasar Por Punta Arenas ¿Y qué nos encontramos? Que el tema logístico El puerto de Punta Arenas Es un puerto Que tiene una cantidad De años brutales Pero si tú le preguntas Al Estado Donde se agranda No hay respuesta única Tengo que conversar Con la Ministra De Obras Públicas Porque una inversión Portuaria Es urgente Porque la cantidad De buques Crece todos los años Y nuestra estructura Portuaria La misma Hace 15 años Pero esto se viene hablando Hace un montón de tiempo Pero no hay una definición Del Estado Donde la municipal No tiene nada que ver Pero finalmente Se agranda el puerto Que hay Es una opción O se hace lo que La Armada Indica que es lo correcto Ahora tenemos finalmente Primero que son Platas Públicas Por los dos lados Pero no hay una definición Estatal Para decirles Se hace por un lado Pero esta Indefinición Ya es un problema Que se suma A la inversión China En Argentina Por tanto estamos hablando De dos problemas Que están muy vinculados Pero quiero Dar el punto finalmente Que el Estado de Chile No ha tenido Una definición clara O sea no ha hecho nada Respecto al tema logístico No define y no hace Claramente Porque se neutralizan Finalmente las posiciones A ver Ushuaia La competencia turística De Ushuaia Es muy potente Para Punta Arena Son complementarias Porque nosotros tenemos Un turismo Que es de larga distancia Cuando tú vas De largo Tú vas a ver todo al tiro No es que vas a una ciudad Como cuando los chinos Van a Europa 20 países de inmediato Entonces es algo Complementario Ushuaia Es una ciudad Que tiene un boom De los 70 en adelante Para tenerlo claro Sobre todo De los 80 Después de la isla De la Malvinas Hay normas que inciden De forma muy fuerte En las inversiones Por tanto Es una ciudad nueva Con vocación turística Importante Pero hoy es complementaria Lo que sí Como ustedes saben Las facilidades de inversión No es comparable Con invertir un peso En el lado chileno Finalmente porque tienen Muchas exenciones Que hace finalmente Que sea muy fácil Invertir en este lado De la isla Que hay que recordar Que un tercio Es Argentina Y dos tercios En Chile ¿Dónde es mejor invertir? ¿En Punta Arena O en Ushuaia? Para un inversionista Claramente Hoy es en Tierra de Fuego Argentina Porque también incluye Río Grande Ya O sea Punta Arena Pierde Pierde porque no hay Preocupación estatal Y pierde porque es mejor Invertir en Ushuaia Hoy lo que nos mantiene Es la tradición Lo que nos mantiene El recuerdo El recuerdo Pero también Lo que es la posición Que tenemos Porque es aeropuerto y puerto Ojo Esto no va solo Y Ushuaia Tiene una pista Nosotros tenemos Seis pistas Porque hay un tema de viento Que tiene que estar operativo Todos los días Entonces Finalmente hoy Como que nos afirmamos Con los temas Más territoriales Más geográficos Que lo que es la inversión Porque claramente Si uno se da cuenta La cantidad de habitantes Como ha ido subiendo Compara nuestra región Con lo que era Tierra del Fuego Argentina Hace 10 años Tú te das cuenta Que hay una Política de poblamiento Que se denota Que va muy de la mano Con las inversiones Que se han realizado Tanto el Estado argentino Como los privados O sea Nos están ganando Los argentinos Lamentablemente Hay preocupación A ver Por la presencia china En Argentina Digo esto Porque los chinos Argentina es el cuarto país De inversiones En América Latina De inversiones chinas Están invirtiendo muchísimo Digo esto ¿Hay preocupación geopolítica? ¿Se ha sentido La preocupación geopolítica? Lamentablemente no Y por eso que Este es un tema Que es permanente Porque es un tema Que es de Estado Y hay un tema También vinculado Con la mirada Del Estado A la Antártica Y lamentablemente Yo no Por lo menos No lo hemos notado Soy alcalde Hace seis años Que haya una visión De Estado Creo que nuestra Cancillería Voy a decirlo Es herbívora ¿Hervívora? Herbívora ¿Come pasto? Claro Y no carne No es más agresiva Porque si uno ve Finalmente Nuestra ocupación En la Antártica Por el lado Oriental No hay nada ¿Por qué? Hay una tranca Que te dicen Que no nomás Y hay un miedo Yo creo que se ha debilitado Sobre todo Después de lo que pasó Con la Canciller Con esta agravación En Argentina Creo que se han debilitado Las posiciones Estaba conversando Con unos prácticos Y tú sabes que El Tratado de Paz Y Amistad Indica que Indica todas las condiciones Para poder llegar Con los prácticos Tanto a Puerto Guinan Como a Ushuaia En el mes de marzo Me estaban contando Del puerto Pidieron cambio de práctico De un argentino Que no está ¿Cómo? Y el capitán del barco De bandera extranjera Accedió Entonces Aquí una Esto se subió Y voy Con fuente real Se subió A defensa Defensa Dijo Ok Se denunció A la dirección De fronteras Y límites Y lo guardo Entonces finalmente Cuando tú estás Prácticos Argentinos Por aguas chilenas Pidieron Que se subiera Uno Para llegar Al puerto Argentino ¿No es cierto? Primera vez que pasa Y en el Tratado Entonces tú te das cuenta Que se va cediendo Con esta pequeña Escojita Pero qué importa Uno Eso sí es lo que Todo dice lo mismo Porque tú vas cediendo Y no tienes una posición firme Porque el tratado Lo impide Y fue tanta la presión Y me contaban Los prácticos Que es un tema Que lo elevaron A la armada Armada A defensa Y ahí estamos bien Con una posición De reclamo Pero llegaron Al ministerio El víbor Y a la Y a la Difrol Finalmente Que tiene que ver También los tratados Y lo archivaron No hicieron nada Entonces finalmente Es un tema Que es Desde mi perspectiva Es algo recurrente Que ha Permitido Uno que Argentina Tome más acciones Y más vistosas Pero que Chile Retroceda De forma muy notable En lo que es La Antártica Y sobre todo En la presencia En los mares del sur Alcalde Usted dice que no tenemos Entonces Una visión Geoestratégica ¿Están más preocupados Los norteamericanos Que nosotros En la presencia china? Yo creo que sí ¿Y por qué? ¿Cómo se nota La preocupación norteamericana? Uno El futuro está En la Antártica Y no estoy pensando En 10 años más Ni en 20 años más Estoy pensando En 150 años más Es un continente Que está Congelado Literalmente ¿No es cierto? Sí, pero El tratado de Antártica Termina ahora No se sabe Si se va a renovar Lo más seguro Que se mantenga Con un Estátuco Y lo que uno siente Finalmente ¿Tú te acuerdas De un Del tema De un cable De internet Que iba a ser Por la Antártica Que era un tema Muy chino Finalmente El tema Quedó en nada Y lo que Hemos notado Finalmente Que hay una visión Más activa Del norteamericano ¿En qué se nota La visión activa Del norteamericano? Presencia diplomática ¿Quiénes han ido ¿Quiénes han ido Para allá? Embajadora ¿La no embajadora? Que es una muy buena Embajadora ¿Cuántas veces Ha ido a Punta Arena? Dos, tres veces ¿En un año? Y muy bienvenida Para que siga allá ¿Y por qué va tanto La embajadora norteamericana A Punta Arena? Más allá que le guste La zona A ver Yo creo que Hay que entender Que la Antártica Es de todos Es de todos Es una zona en disputa Sí Pero yo estoy hablando Que el principal puerto El principal acceso Es por Punta Arena Por tanto es natural Y obvio Finalmente Que las potencias Que tengan interés Tengan una presencia Más activa De la zona ¿Que vaya tres veces En un año? Es acto Es tanto Pero yo A ver ¿Ha ido militar A Punta Arena? ¿Militar a norteamericano? Sí Pues la general Laura Richardson Fue en el mes de abril Finalmente ¿A qué va una general Norteamericana A Punta Arena? Uno Que son zonas De interés Son zonas estratégicas Pero un general ¿Cuántas estrellas? Cuatro ¿Cuántas? Cuatro estrellas No, es que una general De primerísimo nivel Entonces Exactamente Jefe del Comando Sur ¿Y qué estuvo haciendo En Punta Arena? Viendo los canales Fue anfitriona En la Armada de Chile Finalmente ¿La llevaron a la navegada? Con una visita Claramente En el buque Fuentealba Y lo importante Finalmente Es entender también El rol de Punta Arena Como una ciudad Internacional Donde los intereses También se notan Y echamos de menos ¿Usted habló con la general? Estuve con ella En Denver En una reunión ¿Cómo usted fue a Estados Unidos? Exactamente Invitado por el BID Por el Banco Intermedio de Desarrollo A un encuentro de alcaldes Pero se juntó con la general Que no es alcalde Exactamente Tuve una reunión Y yo lo veo como algo Además es muy importante De la importancia Que tiene Punta Arena Finalmente ¿Qué le interesaba a la general? Tener un vínculo Finalmente Y ella vuelve En unos meses más Por tanto Lo vamos a recibir ¿Vuelve a Punta Arena? Esperemos que vuelva Además es encantadora Le quiero decir Ya pero ¿Habló con militares chilenos? ¿Fuera de los marinos? ¿Habló con el ejército Por ejemplo? A ver Nosotros tenemos allá Lo que se llama El CSA Comando Conjunto Austral Donde están todas las ramas Y finalmente Una visita De este estándar Finalmente Incluye a todas Las fuerzas armadas Pero está claro Que a la general Le quedó gustando Punta Arena Vuelve a Punta Arena Exactamente Y es por eso Que hay que reconocer Y de ahí La impotencia Que el Estado de Chile Porque todos van A Punta Arena Y quiero ojo Está el tema político Está el tema militar Los artistas de Hollywood También van Y es un activo Que tiene nuestro país Es un poder blando Somos un país antártico Nuestra ciudad Es la que genera Que puedan ir Todos los que quieran Para allá Y veo con preocupación Finalmente ¿Usted habló alguna vez Con la canciller Antonio Rejola? No Fue para allá Y lamentablemente No tuvimos ocasión Para reunirnos O sea El general La general norteamericana Habla con usted Pero no la canciller chilena Lamentablemente ¿Le pidió audiencia? ¿Quién? ¿Usted? A la canciller A la canciller Sí Si yo estaba con ella Y es más Cuando fue Lamentablemente Y yo también Tuve un reclamo Porque finalmente Nosotros somos Una ciudad antártica Y la lógica Es justamente Ver ciertos temas Por eso que insisto Nuestra cancillería Es hervíura Respecto al rol Con los argentinos Y sobre todo Muy pasiva Respecto a nuestro rol Como país antártico ¿Sabes cómo Le llaman los chinos Al Atlántico Sur? Porque tienen su propio nombre Le llaman Océano Azul Ya le pusieron nombre Por si acaso Está bueno Tenerlo Tenerlo a mano Vamos a hacer un pequeño alto Yo le quiero preguntar Varias cosas Por lo que Dijo Alberto Fernández Hace poco Desde la Antártica En una cadena nacional argentina También lo que está pasando La relación que tenemos Con Malvinas ¿Qué es lo que está pasando? Los buques británicos ¿Pueden tocar punta arena? Es principal Hagamos un alto Y volvemos a el invitante Gracias Ella le pone magia Le pone magia al color Nos hace muy felices Compartimos nuestro amor Ponle magia Tú también Déjala Imaginase un volar Que todo luzca hermoso Como siempre está tu hogar Mi mundo es mejor con Lanco CIDEF Garantía de confianza Sabemos que la pelea Contra el cambio climático Se gana eliminando Las emisiones de CO2 Hay que generar energía limpia Llevarla a todos los rincones del planeta Almacenarla Y ocuparla en nuestra vida diaria Para que logremos Un futuro sustentable A partir de eso Creamos IFAND Un fondo que invierte En las compañías Que están liderando La electrificación del mundo Desde aquellas que fabrican Los materiales Para construir paneles solares O parques eólicos Hasta los mayores productores De baterías y autos eléctricos Invierte en IFAND Se parte del futuro eléctrico Y suma en un sentido Tus inversiones Sabemos que la pelea Contra el cambio climático Se gana eliminando Las emisiones de CO2 Hay que generar energía limpia Llevarla a todos los rincones del planeta Almacenarla Y ocuparla en nuestra vida diaria Para que logremos Un futuro sustentable A partir de eso Creamos IFAND Un fondo que invierte En las compañías Que están liderando La electrificación del mundo Desde aquellas que fabrican Los materiales Para construir paneles solares O parques eólicos Hasta los mayores productores De baterías y autos eléctricos Invierte en IFAND Se parte del futuro eléctrico Y suma en un sentido Tus inversiones El estrés y la ansiedad En estos tiempos Es indudable ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente Tenemos Melipaz Que calma la ansiedad Relaja y reduce el estrés Libérate del estrés Con Melipaz Pide tu Melipaz En todas las farmacias del país Y venta online Con despacho A todo Chile Conversamos con Claudio Radonich Es el alcalde de Punta Arenas La pregunta quedó pendiente El presidente de Argentina Alberto Fernández En un discurso Desde la Antártica Hace poco Un discurso que fue transmitido Casi por cadena nacional A la Argentina Renovó las pretensiones De Argentina Sobre la Antártica Y todos los espacios Marítimos circundantes Argentina está antes Que nosotros Como presencia material En la Antártica Hasta hace 119 años Nosotros no tanto Y por lo tanto Hay una competencia Que está desatada ¿Se nota esa competencia? Aún no Yo creo que está frenada Porque finalmente Si bien es cierto Hay mucho discurso Yo siento que la Cancillería Creen que esto es Alemania Francia ¿No es cierto? Y hay una línea Muy argentinista ¿Cómo? Dentro de Dentro de la Cancillería ¿La Cancillería Tiene una línea Argentinista? ¿Pro-Argentina? Claro que esto es como Paz Amistad ¿No es cierto? Como un poco Con el símil Francia Con Alemania Después de la Segunda Guerra Mundial Suena exagerado Pero ¿Qué es lo que más? Si uno ve la historia De nuestros países Se dan cuenta primero Que el respeto De los tratados No ha sido El mismo Del Estado Argentino Por eso Que estas discusiones No son pensando En un año más O Quien está al frente Sino en 100 años más Y esta es nuestra responsabilidad Por eso que vuelvo a insistir Después del impas Que tuvo la Canciller En Buenos Aires Siento que hay Mayor timidez Aún de la que ya existía Finalmente Porque si uno va A la Embajada Argentina Digo Grandes amigos argentinos Para que no Perdamos con eso Uno ve Un Mapa Con la plataforma Continental Que esto es Buenos Aires Malvinas Falkland Antártica Como uno solo No he visto Ni medio Mapa De Chile Y por el contrario Y fue una carta Que envía el Mercurio Hace algunos Semanas atrás Hoy Incluso En las esferas públicas Con mapas públicos En edificios públicos Desapareció El Vértice Antártico Chileno Si uno le pregunta A un niño De 10 años Dibuje Chile En mi generación Lo primero que tú hacía Era el Vértice Antártico Como un tema de orgullo Que la primera guagua Debía la estrella Que estuve Hasta loto Me acuerdo El correo Eso se ha ido perdiendo Y de ahí viene finalmente Esta deuda que tiene El Estado de Conciencia Entonces yo aplaudo Con envidia Que el Presidente Fernández Tenga esa convicción Que es la que echó de menos Finalmente Del Estado de Chile El Presidente Boric No Nada de eso Yo espero que pueda ir Quiero recordar algo Que conversé Con el Presidente Lagos En una visita de Estado Del Rey Juan Carlos El año 2003-2004 Él terminó su visita En la Antártica Y el Presidente Lagos Fue a despedirlo A territorio chileno La visita de Estado Esas son las señales Que uno echa de menos Finalmente De incorporar Al territorio Dentro de la discusión Y que no lo vemos Como algo alejado Sino como algo propio En algún momento Se publicó en Argentina Una directiva Político-militar Oficial Que se refería Al Estrecho de Magallanes Como un territorio Compartido con Chile Propio Insisto De la lectura De los tratados El Estrecho de Magallanes Es chileno En ambas costas Por tanto Es un canal internacional Que pasa por territorio chileno Cuando Chile Presentó La Plataforma Continental Extendida Mucho después de Argentina Porque Argentina En eso trabajo mucho antes Hubo una protesta De Argentina Formal Porque Argentina Considera Toda esa plataforma Como propia Y dijo En un fuerte tono crítico Que hay una vocación Expansiva de Chile Y aquí un punto La calificó Como contradictoria Porque cuando Argentina Incribió su plataforma Continental No hubo protesta chilena Que es Entonces ese es un punto Que en un futuro juicio Puede ser importante Nueva Nuevamente En el derecho internacional La costumbre Es fuente del derecho Y por eso Que es importante También los precedentes Que tengamos Y siento Y ahí vuelvo a insistir El tema De Estado Ni siquiera de este gobierno Un tema que viene De Ver a la Antártica Como una cosa distante Ahora quien no protestó Fue el gobierno De Michelle Bachelet Para aclararlo Pero han sido Todos los gobiernos Los que han tenido Una política así Con la política Antártica Me invitaron Porque nuestra ciudad Y por eso Que eche de menos Que la ministra La ex ministra Nos haya invitado El alcalde De nuestra ciudad Y digo Como en tercer persona Porque es el rol No es por uno Es parte integrante Del comité Asesor Antártico Una vez nos han citado Para contarnos De este tema De la plataforma Y lo que dije Lo que estoy ahora contando También se lo indiqué Está el canciller Alaman en su momento Y además Lo único que aparece De Punta Arenas Es que cualquier falta Que se cometa En territorio Antártico chileno Será conocido Por los jugadores De policía local De Punta Arenas Yo además Ahí te hago el nexo El continente No depende solo No es autónomo Para Tú quieres comprar Leche No sé Si hay vaca No hay vaca Si quieres Llegar combustible Si quieres traer Tus desechos Si tienes un problema médico ¿Para dónde vas? A Punta Arenas Y noté nuevamente Esa falta De fuerza De convicción De entender Que esto es una unidad Territorial Y quiero ir A las cartas Que están desde La colonia Donde indicaban Que llegamos A las terras Australis Donde Nando de Magallanes Hace 503 503 años Cuando pasó Por este lado Junto con Sebastián Elcano Indicó lo mismo Por tanto Desde que Chile Es Chile Reconocido por España Siempre se indicó Que llegaba Hasta el último confín Y eso Lamentablemente Vuelvo a insistir Hay una tendencia A no defenderlo Y relativizar Por eso que está Corrente argentinista No que pase esto Hay una cancillería Dividida Una que es pro argentina Y otra no ¿Es así? Yo lo siento así Y hay un tema Que te quiero poner al tiro El canal Murray El canal Murray Es un canal pequeño Que está frente A Ushuaia Donde comienza La isla Navarino En Cabo de Olmos Y se te conecta Directamente Con el Cabo de Olmos Hoy hay que navegar Finalmente De los buques Comanderar Argentina Tiene que pasar Por el Bigel ¿No es cierto? Y dar vuelta Y Argentina Quiere abrirlo Y bajo ningún punto De vista Se debe abrir Es un activo Que finalmente Tiene Chile Y uno ve Recuerda Tú dijiste Yo fui intendente Tuve que conversar Con varios diplomáticos De carrera Para que no queden Políticos Y hay una visión Muy romántica De esto Cuando uno ve Que finalmente No han corrido el cerco Y la Cancillería Mireba el techo Alcalde Hace poco Recién El 25 de abril La Cancillería Argentina Recibió una nota De protesta De Chile A propósito Del caudal Del río Vizcachas Un curso de agua Transfronterizo Que habría sido desviado Por las autoridades Argentinas ¿Qué se sabe De ese reclamo? Que fueron desviados Y lo más Extraño Es que esta información Fue entregada A la delegación Presidencial En última esperanza Que no Que no Genero ninguna acción Y por eso Que cuando son cosas Tan graves Que fueron Denunciadas Uno espera Intervención De inmediato Y no esperar Una vuelta No sé Qué es lo que están Pensando Finalmente Por eso Nuevamente El Estado de Chile Tiene Y sobre todo El tema internacional Con los argentinos Tiene un grado De complejidad Pero de acomplejado Finalmente Que es Que es muy Que es muy Extraño Pero vemos Acciones permanentes Finalmente En ese sentido ¿Cómo son sus relaciones Con Malvinas? Con la Malvinas Quiero señalar claro Que nosotros Hay un vínculo histórico Las primeras ovejas Que llegaron a Magallanes Y vinieron de la Malvinas Falklands Hasta Hasta nuestra región Y por eso Que es extraño Esta suerte De condición Porque ¿Qué condición? Que no pueden entrar Barcos con banderas De Malvinas A Punta Arenas Con bandera británica No Ellos tienen Un Tienen una bandera Que es Como es un territorio Autónomo De las Falklands ¿Ya? Y le quiero mostrar Como un detalle También para entenderlo Hace un año Hubo una Un campeonato De hockey De hielo Con niñitos De 12 años Y Me llamaron De la cancillería Con el representante Para pedir Que no fuera La inauguración Porque ¿Había niños Un equipo De Malvinas? Escolares, sí Niños de 12 años Para poder Hockey sobre hielo Sí Y como todas las personas Que vienen Bienvenido Y hay En una pista No era un campeonato mundial Era un tema En la zona franca Una pista Donde uno Juega con Toda la gente Del lado De Río Gallego De Río Grande También de Puerto Stanley Una convulsión Brutal Con esto Me llamó El embajador Bielsa En su momento ¿Qué le dijo El embajador? Que es encantador Y ha estado Conmigo conversando No, que Era altamente Agraviante Que estuviera En una Que una autoridad chilena Estuviera en la INA Y le dije Embajador Algo más que decirme Porque además Yo soy autónomo Y por supuesto Que fui a la INA INA Perdón Y había un equipo De Río Grande De Argentina Y le pregunté A la organizadora Y ella me dice Yo también Estaba preocupada Y el entrenador Me dijo Pero esto pasó Hace 40 años Aquí son niños Entonces Se llega a niveles Para algunas cosas Tan exagerados ¿Y la cancillería chilena Usted le informó esto? No, yo soy autónomo Ya, no le dijo Me llamó El embajador Bielsa Ah no Le hice Pero de Educado Finalmente Para entender Que esto O sea Yo no estoy generando Una guerra Ni nada por el estilo Sino dando la bienvenida A niños Y hay un vínculo Permanente Hay un vuelo Semanal Desde las Malvinas Falklands Hasta nuestra ciudad Pero si El estado argentino Ha restringido El comercio Con un costo Importante Para nuestra ciudad También El tránsito De personas Que van Que también Es Y es importante Aceptado por la cancillería Lamentablemente Porque finalmente Como ciudad Si tú estás enfermo Hago la distinción Si tú requieres Comprar leche Te estoy comentando Porque Uruguay Y Brasil Fueron La sustituto Nuestros Igual Tiene que comprar Entonces ¿Cuál es la lógica De prohibir el paso De buco Respecto a Chile Pero no con Uruguay No con Brasil Exactamente Entonces Y usted ha preguntado ¿Por qué? Sí, pero te dan Una 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 respuesta Muy diplomática Finalmente ¿Usted sabe la respuesta real? Nunca han sido claros De señalar Que hay una presión Finalmente O hay una O hay una condición ¿Pero por qué Nos pueden presionar A nosotros Y no Uruguay Por ejemplo? Que esos Son los grandes Misterios Por ejemplo Yo siento que Hay una corriente Argentinista Que nuestra cancillería Es totalmente El víbora Y tiene un grado De complejo Que desconozco Finalmente Por Argentina Que son encantadores Pero aquí estamos Hablando de políticas De Estado Donde Chile Creo que ha retrocedido Finalmente De lo que es Su rol antártico Y que hoy No sostiene El peso geográfico No sé si me explico No las acciones estatales Y eso es que uno Alude Apela Porque si uno Puede reunirse Con distintos Actores internacionales Uno esperaría También Que el Estado De Chile Tenga una visión Distinta y más Cariñosa Respecto Del rol de Punta Arena Como la principal Puerta de acceso A la Antártica De todo el mundo Alcalde Usted Pidió una audiencia Con Hacienda Me imagino Con Ministro Mario Marcel Parece que no le van a tocar Platas del Royalty A Punta Arena Sí Y yo aquí Lo hacía súper claro Esto fue anunciado Por el delegado Por el gobernador Y por el Ceremi Como esta gran fiesta Pero el 80% De los habitantes De la región Quedó fuera De esta fiesta Y por eso Cuando se habló Del Royalty Y escuché parte Del debate Que indicaba Que largues A todos los chilenos Bueno Que hay una discriminación Porque Punta Arena Te quiero contar Tiene menor presupuesto Que Huachuraba Muy cercano Que La Pintana Que la ciudad Tenga un alto Estándar urbano Pasa por muchas razones Desde que no hay terremotos Por ejemplo Tú lo que ves Se conserva hace 120 años Pero nosotros también Tenemos problemas Necesidades En una región Que si tú tienes Un problema médico Tienes que viajar Hasta Santiago A tres horas de vuelo Y clientas en Lucas Y por eso Que llama la atención Esta discriminación Lo que estoy esperando Es una compensación No nos han dicho nada Pero también creo que Pide audiencia Con el Ministro Tres veces ¿Cuántas veces? Tres ¿No lo han recibido? No Y quiero tener claro Porque finalmente El 80% de la región De Magallanes Ya, pero esa es la ciudad De Presidente Boris Usted le podría llamar Al Presidente Si él es su ciudad Yo aquí soy súper claro Soy muy repito De la figura presidencial Esto es un tema Que es sectorial ¿No es cierto? Y por eso que Como tengo problemas Con educación Que los tengo bastante Me vinculo con el Ministerio Finalmente Y espero tener Una respuesta clara Concreta Porque tampoco nos sirve Toma Que llegue al gobierno regional Esa plata De compensación Porque yo dependo De la voluntad Del gobernador De pasarla Yo tengo varios proyectos Y como sé Con el gobernador Que no lo vota Hace un año y medio Por lo tanto Yo no puedo quedar A la condición De una persona Sino que esta plata Vaya directamente No es para la municipalidad Esto es para los vecinos De Punta Arena Y por eso que Espero tener Una explicación Que no Para poder entenderlo Y te quiero contar Que me llamó Varios alcaldes Me han llamado Porque todos quedaron Un plop De regiones Que tienen muchos problemas Y por qué nosotros no Claro Se une a tabla Excel Pero aquí esta plata De dedicar a los vecinos Ojo Y no hay que perderse Estos no son platas Para la municipalidad ¿Quién ganó En la última elección En Punta Arena? Partido Republicano Con 28 puntos 26 puntos El Frente Amplio Con el pacto O sea casi empató El Frente Amplio Con el Partido Republicano Y exactamente Y cerca de 20% Chile seguro De la UDI Renovación Nacional Etcétera Exactamente Aunque la primera mayoría Fue un candidato De Evópolis Pero el pacto No le sumó Todos los votos Para tener Entonces Tenemos una representante Que es doña Claudia Maclin Que es del Partido Republicano Y doña Jessica Bengoa De Convergencia Social Frente Amplio Son nuestros representantes De la convención Uno y uno Uno y uno Exactamente Gracias alcalde Por estar con nosotros Yo te quiero dar gracias Porque nadie habla De la Antártica Este es un tema Para 50 años más 100 años más Pero si no Yo creo que con el deshielo Este asunto está desatado Con el deshielo Con el cambio climático Está desatado Si entiendo Pero por eso Que para nosotros Como ciudad Antártica Es fundamental Que Chile hable Porque no es de la ciudad Y creo que el Estado Ha estado al debe En temas de infraestructura Como te contaba En temas de tener Una política clara En el tema educación Ya hay menos Antártica En Chile Tú le preguntas A un niño Y lo ves como algo distante Tenemos que volver A ser un país antártico Y eso significa Hacer un cambio Yo le voy a pedir Una entrevista Al canciller Espero que me la conceda Pero es un tema Que nosotros vamos a ver Y yo le pido también A la difrol Que acá la pega Finalmente Porque los tratados No son para Para que estén guardados Y que estén atentos Porque ya no pasó con Perú Con el tema De el norte Porque estas cosas Que se firman Y no se siguen Abren las ventanas En 30 años más 40 para una discusión Que lo damos por superada Pero que finalmente Terminamos nuevamente Seguiendo territorio No soy De los que quiere llegar Y nada por el estilo Pero creo que el Estado Está al debe Y esperamos que la Canciller Esté a la altura De entender Que más allá Del tema de gobiernos Nosotros tenemos Una responsabilidad Con las próximas generaciones Y la Antártica Chilena Hay que tratarla Sin ningún complejo Como por lo menos Lo hacemos en Punta Arena Gracias alcalde Un gusto Muchas gracias Y a ustedes Muchas gracias Gracias por seguirnos ¡Suscríbete! Garantía de confianza Presentaron La entrevista De Tomás Mochiati El estrés Y la ansiedad En estos tiempos Es indudable ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente Tenemos Melipaz Que calma la ansiedad Relaja Y reduce el estrés Libérate del estrés Con Melipaz Pide tu Melipaz En todas las farmacias Del país Y venta online Con despacho A todo Chile Ella le pone magia Le pone magia al color Nos hace muy felices Compartimos nuestro amor Ponle magia tú también Déjala imaginación volar Que todo luzca hermoso Como siempre está tu hogar Mi mundo es mejor con Lanco Sabemos que la pelea Contra el cambio climático Se gana eliminando Las emisiones de CO2 Hay que generar energía limpia Llevarla a todos los rincones Del planeta Almacenarla Y ocuparla en nuestra vida diaria Para que logremos Un futuro sustentable A partir de eso Creamos IFAND Un fondo que invierte En las compañías Que están liderando La electrificación del mundo Desde aquellas que fabrican Los materiales Para construir paneles solares O parques eólicos Hasta los mayores productores De baterías y autos eléctricos Invierte en IFAND Se parte del futuro eléctrico Y súbe en un sentido A tus inversiones SIDEF Garantía de confianza